Al cáncer no le importa que usted no fume mucho. Al cáncer no le importa que haya reducido cuánto fuma o que algún día dejará de fumar. Cada año, 15,000 personas menores de 55 años mueren por cáncer debido al tabaco. No, al cáncer no le importa que usted no se considere un fumador. Pero el día que escuche es cáncer, a usted sí le importará. Y a su familia también. De la importancia. Deje de fumar hoy. Visite nysmokefree.com Gracias por ver el video.